Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho Un estandarte con la alegría de España Esta copla, uno de los mayores éxitos de la música popular de todos los tiempos Es uno de los, atención, 1500 temas que ha escrito, cantado y grabado A lo largo de una vida artística de 60 años Recientemente la volvió a interpretar en público Al inicio del gran acto de homenaje que se le tributó en la Plaza Madrileña de las Ventas Donde 15.000 personas se reunieron para despedirle oficialmente de los escenarios Pero le asegura que no quiere decir adiós Que eso sería como medio morir Y se propone seguir en la brecha enseñando todo lo que sabe a las nuevas generaciones Que es mucho Tiene 75 años y ya pertenece con pleno derecho a la memoria colectiva de los españoles Señoras y señores, es Juanito Valderrama Este año se cumplen 40 precisamente desde que Juanito Valderrama Conoció a la que sería su compañera en la vida y su musa en el arte Entonces se llamaba Lolita Caballero Abril Hoy es más conocida por todos ustedes como Dolores Abril Bueno, buenas noches Y no vean ustedes en mi último programa Me tengo que ver con dos entrevistados a la vez Fíjate, espero que me lo pongan difícil Que va Bueno, me parece que con lo resalados que son Eso va a ser imposible Y con lo resalado que eres tú Toma ya Claro que sí, hombre Bueno, a ver, yo para empezar hay una cosa aquí, señor Valderrama Porque yo llamarle Juanito, la verdad, a mí me da apuro No, sí, llámame Juanito, sí Juanito es una marca ya Es un sello, es un sello Es un sello ya que No puedo cambiar Es que yo digo, bueno, con el respeto que yo le tengo Juanito, si fuera, ¿sabes? No, no, Juanito Bueno, pues Juanito, venga, venga A ver, estos últimos días el señor Juanito Valderrama va, que no veas Que si lo reciben los reyes Que si un homenaje en las ventas Es protagonista de un sinfín de reportajes Bueno, en el ojo del huracán ¿Cómo se siente usted? Un poco abatido Abatido de tanta emoción De tanto cariño De ver a España entera Volcada conmigo Que yo creo que yo no merezco tanto Tanto cariño ni tanta cosa Aunque yo he hecho lo que he podido durante toda mi vida He divertido a toda España Y a gente que no le son de España He tratado de representarnos De españolear Como me dijo el rey Con lo más dignamente que he podido En fin, esa ha sido mi labor Bueno, el señor Juanito Valderrama Que además es de Jaén Que es la tierra de mis padres Y aprovecho, qué caramba Para saludar a toda la familia que tengo yo en Jaén Hola, resalaos De Torre del Campo Él es de Torre del Campo Exactamente Bueno, cuando usted salió a las ventas ¿Qué sintió en esos momentos con eso? Pues estaba como sonámbulo Las dos primeras comuniones La primera comunión y el emigrante No sé ni cómo lo canté Porque no me acuerdo Era una emoción muy grande Además la niña de la Puebla Que fue la que me presentó a mí de chiquillo en Madrid Yo la presenté a ella Yo la presenté a su hija Fue un cúmulo de emociones y de cosas Que hasta que no pasaron una hora y pico No me centré un poco dentro de lo que estaba pasando Bueno, y cuando fue a ver al rey ¿De qué hablaron? A ver con el rey El rey estuvo para comérselo ¡Ay! Cuente, cuente Pues simplemente yo iba muy nervioso Muy nervioso Y le dije al jefe de protocolo Yo no sé Tú no te preocupes Cuando salga el rey Se te van a quitar todos los nervios Efectivamente Salió, me dio la mano Adolores En fin Y cuando nos quedamos solos Se quedó sin protocolo Pues ya me echó el brazo por encima Y yo tan chico que le llegaba a la cintura Y estuvo muy cariñoso Me dijo Tienes que seguir Tienes que seguir españoleando Porque tú eres el que más españoleado De todos los artistas españoles Y todavía tienes que seguir españoleando más En fin Me emocionó mucho Y le hice una letrilla de un fandango Y se la recite Díganosla ¿Quieres que te la reciba? Por favor Una copleilla que dice Una emoción muy extraña Me oprime mi corazón Me recibe el rey de España El jefe de la nación Una verdad que no engaña Toma Y bueno Él se emocionó un poquito Hombre Le hizo una entrega de un regalo de discos míos De cosas mías Que me había hecho aquí mi casa difusa Mi casa de discos Y le dije Si tiene un poquito de tiempo Oiga alguno Y dice Lo voy a oír todo Estuvo muy cariñoso Bueno Por si alguna persona De la que nos está viendo Sobre todo los más jóvenes Desconocen más Al señor Juanito Valderrama ¿Cómo se describiría usted? ¿Cómo es este hombre? Como una persona normalísima Que nació Creo yo Cantando Casi Y que a los ocho o nueve años Ya no había quien me sujetara De eso Me escape de mi casa Viene reclamado Con la Guardia Civil Me fui otra vez Un campeón de pescado a Motril Pero que bicho Que bicho era usted No Yo no quería más cantar Nada más que cantar Esa era su decisión No había forma Mi meta era eso Ni escuela Ni saber Cantar Y vaya si lo consiguió Y usted Dolores Abril ¿Cómo lo definiría él? Yo siempre digo Es mi marido Y claro Lo que yo diga Después de 40 años Puede tener poca importancia La verdad que Juan Es un hombre Que ha pasado por la vida Como una sábana blanca Que no la impoluta Que no la ha tocado nada Tiene tanta bondad interior Que él no ha hecho Más que bien en su vida Cuando hay algo Que está un poquillo mal Dice ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso está Algo le habrá pasado Que no ha podido hacer Cualquier cosa Es blanco total Como su voz Es dulce Qué maravillanda Que no Después de tanto tiempo ¿Cómo se quieren ustedes? Da gusto verles A pesar de eso No peleamos alguna vez Es broma Es broma Es broma Es broma Bueno Permítame Dolores Abril Permítame Que como hacemos Con una pequeña cronología Voy primero con el señor Valderrama Y después Entraros en juego Eso es un orgullo para mí Bueno Ahí estamos Porque saben que el señor Juanito Valderrama Dijo Si yo hubiera nacido en América Dice Yo no pasaría hambre Dice Yo sería Frank Sinatra Bueno Yo quiero decir Yo no he querido Ni compararme a Frank Sinatra Que es una eminencia Como cantante Ni mucho menos Sino que En la cuestión económica Nuestro país No es como América Yo por mis años De 60 años De figura máxima De mi género Pues tenía que ser En ese sentido Pues como Andabú En Francia O como Frank Sinatra En América Bueno Pero este país nuestro Es diferente Eso es lo que yo he querido Referirme Yo quiero aclarar Perdona que te interrumpa Juan Yo quiero aclarar Que cuando yo lo conocí Hace 40 años Todo el mundo sabe Que Juan era casado Hoy somos todos una familia Yo le exigí Yo tenía 17 años Le exigí Que todo lo que tenía Se lo diera a su familia Porque si no Pues no hubiera tenido Ese tema no lo quería tocar Yo a los 37 años Que conocía a Dolores Era rico De aquella época De aquel dinero Que tenía importancia Pero yo lo di todo Y salí Empezamos de nuevo Salí con lo puesto Pero no se me adelanten Porque ahí llegaremos luego Es que además Ese es un tema muy interesante Porque eso significaba Arriesgarse muchísimo Y en aquellos momentos No era tan poco como ahora Cuidado Que las cosas ahora Han cambiado muchísimo Yo tenía mucha esper en mí Como artista Eso está muy bien Y yo sabía que A mí para comer No me iba a faltar nunca Porque ya como usted nos decía Desde pequeñito ya Usted lo que sentiera las ganas Sí y además Yo tenía una gran seguridad En mí Ya en esa época Yo llevaba 10 o 12 años En figura máxima del flamenco Querido por toda España Y ya Yo dije bueno Mal tiene que venir la cosa Y además Como lo que yo le daba Se lo daba a mis tres primeros hijos Y era para ellos Lo que yo tenía Pues para mí no fue sacrificio Y más notario Me dijo el notario Que si yo sabía lo que hacía Que el pareja que estaba un poco loco Digo no No estoy loco Pero esta decisión que tomaron ustedes Esto en la época ¿Cómo fue tomado? ¿Cómo fue aceptado? Pues convenido por lo dado Dolores me dijo Yo no acepto nada de nuestra unión Si tú no te deshaces De todos los que económicamente tienes Y empezamos de nuevo Y yo lo vi muy bien ¿Y a usted Dolores ¿Qué le supuso esto? Pues es que yo quería al hombre Yo no quería comer aceitunas de sus olivos Yo quería al hombre Y entonces Además sus hijos tenían todo el derecho Y su primera mujer Que además es una persona que vive Que es una gran señora Yo me hablo con ella por teléfono Porque yo Si fueron 16 años con ella Conmigo son 40 Nuestros 5 hijos Los 3 suyos y los 2 míos Son hermanos total Pero para usted que era una chiquilla Una chiquilla preciosa Eso sí Porque he visto yo fotos Era un poco arriesgado ¿No? Bueno, ¿y qué dirán? Con un hombre 20 años mayor Para ella era muy difícil Pero ella tenía un talento natural Siempre muy grande Y veía las cosas de otra forma Cuando se quiere además Todas las barreras se saltan Yo creo que el amor Es lo que cura todo Y lo que arregla todo Bueno, déjenme que salte yo En el tiempo vaya para atrás Cuando el señor Juanito Valderrama Era un niño Y tenía esas ganas de cantar Se escapaba de casa ¿Cuáles eran sus canciones preferidas? Bueno, yo cantaba Lo que oía en aquella época ¿Y qué oía? A ver En aquella época, mira Eran famosos La niña Los Peines El cojo de Málaga Cantadores de aquella época El niño Marchena Y yo aprendía Las coplillas de Marchena Del otro Yo aprendía Todo en una esponja Y cuando llegó La niña de la Puebla Pues yo le canté Su repertorio entero En el camerino Entero Es decir, yo sabía Lo de todo ¿Y el padre de la niña de la Puebla Le quiso poner El niño de qué? Tuvo muchas gracias ¿Qué bonito? Tuvo muchas gracias Porque en aquella época Los cantadores llamaban Todos niños Niños de tal Niños de cual Y yo era Con mis 14 años Me quiso poner Niño de la perla fina Toma Y yo le dije Perdona usted Curro Llamaba Francisco Jiménez Montesino Perdona usted Que ya hay demasiado niño Va a venir Herodes Va a venir Herodes Usted me pone mi nombre Y mi apellido Es que tu nombre Huele a farmacia Juanito Valderrama Valderrama Que huele a farmacia Tu nombre Digo Usted me pone Juanito Valderrama Que es como yo me llamo En 1940 Usted ya era Famoso En toda España Sí ¿Cómo se produjo Ese salto a la fama Señor Valderrama? Pues mira Fue muy bonito Porque terminamos Yo antes de eso Estuve en Barcelona Quiero dedicar un recuerdo A Barcelona A un hombre Que me ayudó Aquí en mi primer disco Hermenegildo Monte Vivía en la calle Blesa 47 Pero que memoria Por el amor de Dios Y ese hombre Fue el que me arregló Mi primera grabación Con la casa Para los fondos Una casa inglesa Que había aquí Sabí que estaba Con la estrellita Castro En el teatro Apolo Y vino un día Y me dijo La primera vez Porque esto fue en enero Y vino y me dijo Juan ahí hay una casa Que te quiere Pero hay 10 duros nomás Dos cantes Dos cantes Digo 10 duros Aunque sea pagando Yo los 10 duros Yo lo que quiero es grabar Total Hago mi primer disco El disco se vendió Y un mes después El Menegildo Monte Este señor que ha dicho Me llamó Y ya le hice 6 cantes 3 discos Ya me dieron un dinerito Y un tanto por ciento Mi 5% Ya viene como un artista Y le hice Como la samaritana Las letras Él era autor Escribía muy bien Como la samaritana Las esclavas Los negros trabajan mucho Y unas cosas De fandango Y de flamenco ¿Nos puede cantar Un trozo de alguna De esas canciones? O la samaritana En un barrio brujo De la macarena Donde la tristeza Nunca llegó a entrar Nació mariquilla La cañi morena Que era tan bonita Como desgracia Algo así Algo así Te sigo contando Siga, siga por favor Entonces Esto fue en el mes de abril Del 36 Madre mía En plena guerra civil Entonces Vino después Vino después Salen Empiezan a salir Los discos en mayo Por ahí Y ya Uno de ellos pegó Mi Carmela Pegó Y estalla la guerra Y iba yo con la niña a la puebla Debutamos en la plaza de Torre de Albacete Y de allí fuimos El día 12 de julio Cantamos en Valencia En la plaza de Torre de Valencia Ese día habían matado a Calvo Sotelo Y ya estaba España muy revuelta Y ya Hicimos 4 o 5 pueblos más De Murcia Cartagena Lorca Y llegamos el 18 de julio A Armería Y allí Cantamos esa misma El día que ya se había formado un lío Y cantamos en la plaza de Torre de Almería Así que Ese día trabajamos A otro día salimos de allí Ya con dirección a Málaga Que trabajábamos en Málaga Y en el camino tuvimos que pararnos Porque estaban ardiendo todos los sitios Los puentes por caos y caídos Y pudimos llegar a Málaga Y en Málaga estuvimos 15 o 20 días Volvimos otra vez por el mismo sitio Porque ya España estaba dividida Y llegué a Madrid a los 25 o 30 días Me había andado por la radio desaparecido Y no sé qué Pude llegar a Madrid Le pedí dinero a mi familia Para volver a Torre del Campo Y me fui a Torre del Campo Madre mía señor Valderrama No vea con las experiencias que usted ha tenido Nos podría contar aquí Madre mía Bueno podemos Bueno y el emigrante La canción el emigrante No veas Si nos saltamos Esto Quiero decirte como me hice famoso Entonces se acaba la guerra Se acaba la guerra Es que claro Pero bueno Si me va a contar cada año Hasta llegar al 40 Con ese detalle Es que no vamos a acabar No, te echarlo por tiempo Simplemente Terminé la guerra Y hago mi grabación importante Con Ramón Montoya En San Sebastián Sale un disco Mío Y armó un lío En toda España Y recibí un telegrama En Villarrosa Yo estaba De Pepe Pinto Diciéndome Te ofrezco 50% Mitad pérdida y ganancia Yo no tenía más Que una moleta de cartón Ni eso Cogí un billete de tercera Una moleta de cartón A Sevilla A casa de la niña De los Peines Y Pepe Pinto Estaba Sevilla Empapelada Una primera plana En ABC El aristócrata Del arte andaluz Total Ocho meses en Sevilla En casa de la niña De los Peines Y Pepe Pinto En Gloria Estén Que se portaron siempre Muy bien conmigo Y hasta hoy A partir de entonces Éxito, éxito, éxito Bueno y el éxito Eso del emigrante Fue algo impresionante El emigrante Nació en el 49 Y salió al disco En el 50 Y nació En un pueblo En un pueblo Que se llama Ponferrada De León Íbamos con un espectáculo Y iba Antonio Casar El actor de películas Tan famoso Lo llevaba yo contratado El espectáculo Se llamaba Redondel Y estando en el escenario Yo hacía de torero Y él también Y había una mujer por medio Como es lógico Que lo diputábamos Los dos toreros Con las cuadrillas detrás Que eran los bailadores Y yo estaba diciendo Un verso Que decía Guapa, bien hecha Comprendo el ole De tu cuadrilla Ya hasta que sientan Escalofrío Y corran llanto Por sus mejillas Y el niño Ricardo Que me hacía un fondo De guitarra Me hizo Y me volví Y digo No me pierda esa frase Y seguí recitando Y cuando entré Escribí Adiós mi España querida Dentro de mi alma Te llevo metida Y así nació O sea que usted La inspiración No, es algo distinto Bueno Nunca Dolores Abril Nunca ha sentido usted Porque celos Del éxito de Juanito Valderrama De vivir siempre A la sombra De Juanito Valderrama Yo sé que me va a decir Que no Pero bueno Honradamente Honradamente Y como decimos Los andaluces Por la salud De mis hijos Que yo Para mí El ser colita De León En este caso Ha sido un orgullo Para mí Yo primero que artista Me ha gustado ser madre Ser mujer de mi casa Soy Tauro Y tengo pues Esa facultad Si te puedo contar Un par de cosas Que llegamos a América Y un empresario americano Se la quería llevar A Nueva York Con todo eso Para hacerse figura En dólares Y yo le dije Yo aquí no tengo nada que hacer Yo me voy a España Esto o yo Y se vino para acá Usted le dijo eso Y se lo dije Y en París también En París llegamos A un lío A un lío gordo Es que esta mujer Que bueno Que está preciosa ahora además Pero es que Yo vaya En las imágenes que viste Era una preciosa Estaba trabajando aquí Se había llevado a su padre Y su madre Y yo estaba trabajando aquí Allí había Antonio Machín Un espectáculo de mamá Y un día que salgo a cantar Cuando ya iba a firmar Cogí un avión Me presenté en París Con una botella de champán En la primera fila Y cuando me vio salir Digo Para España Yo creo que cuando Dios te pone Sí, sí, sí Venga, para casa Y aquí está Dios te pone en tu camino Cuando yo tenía 12 años Fui a pedirle un autógrafo Eso es muy bueno Fui a pedirle un autógrafo Tiene una foto mía Que dice Para una Una futura estrella Para una futura estrella De la canción española Los listos caballeros ¿Y qué se le iba a decir entonces? No lo puso para mí Tiene blanco Tenía 12 años Era una chiquilla Madre mía Bueno, y esto que me decían ustedes Antes yo les decía Bueno, porque ustedes se llevan muy bien Decían Bueno, pero también nos peleamos Porque tiene una... Esas funciones Exactamente ¿Y eso qué? ¿Cómo salió todo esto? Te lo cuente ella Íbamos a trabajar a Plasencia Yo conducía Él siempre va haciendo algo en el coche Escribiendo ¿A usted la que conduce? Sí Como yo Sí Es que estoy escribiendo y riéndome Pero yo lo oía que se reía mucho Digo, ¿qué estás haciendo? Claro La del chumbo pelado Tú eres un chumbo pelado Y dice Pues aquí se me ha ocurrido una cosa Y dice Vamos a cantar cuando lleguemos al teatro Por Fandango ¿Te atreves que la cantemos? Le dije que sí Improvisando Un pueblo Sí Sí Mira, fue un éxito Que llegamos a Barcelona La grabamos Y creo que en los 20 años últimos Lo que más se ha vendido nuestro Han sido las peleas en broma Es que son muy resultonas Claro que sí Artísticamente lo que menos valor tiene A lo mejor Bueno, el canto es en serio Las letras no Pero la gente lo pasa muy bien La gente desde luego Eso le encanta Para cuidar esta rosa Tú eres poco jardinero Para cuidar esta rosa Tu cariño no lo quiero Eres muy poquita cosa Solo se te ve sombrero ¿Y qué responde Dolores? Yo le contesto yo Eso es lo que yo le digo Si yo soy poquita cosa Para ser tu jardinero Hay quien parece una rosa Siendo un cardo borriquero Apúntate esa preciosa Y entonces Por eso me reía Pues mira Pues yo hacía las coplas Bueno, los matrimonios Tienen sus discursiones Claro que sí Pero ustedes me decían Que el amor Lo es todo, ¿verdad? Sí, sí Ustedes creen de verdad O sea, que el amor No hay nada más importante En la vida Ni el dinero Ni nada La única vez Querense el cariño Yo ver parejas jóvenes Cogidos de la mano Besándose y todo Eso me parece muy bien Pero lo que me enternece Es ver un matrimonio mayor Cuando van cogidos del brazo No, sean los que se cogen De la mano y del brazo Eso Porque ese cariño es puro Eso ha sido una vida Una vida en común Y eso Eso me enternece mucho Madre mía Lo que ha sido esto Es una entrevista Y se ha pasado volando ¿Sí o no, público? Sí Se pasó esto volando Bueno Muchas gracias por tenerlos aquí Y por favor Quiero decirte Siga usted adelante Quiero darte una noticia Que no la sabe nadie Que he escrito Adelante Que he escrito un libro Que se llama Mi vida es el cante Pero bueno Mi vida y el cante Mi vida y el cante Con Antonio Murciano El poeta, gran poeta de Cádiz Antonio Murciano Y que va a salir El día 15 o el día 20 La damos a conocer En la diputación de mi tierra De Jaén Bueno Es su vida y todo Lo que ha pasado a su alrededor Cuento mi vida y todas las cosas Que han ocurrido en mi vida Y el cante Como está el cante En la actualidad del flamenco Como anda Pues eso está muy bien Un libro muy importante Eso está muy bien Y además no lo sabíamos Pues ya lo saben ustedes No lo he dicho en ninguna parte En la primera noticia Pues muy bien Muchas gracias Y por favor Gracias Y que sigan ustedes así Que son un ejemplo magnífico Hasta siempre Gracias bonita ¡Ay, qué hermoso Marisol! Sí, sí Marisol ¡Ay, señor Tito! ¡Qué bonito! ¡Qué emocionada estoy! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta! ¿Le ha gustado? ¡Hombre! ¡Me ha encantado esta entrevista! ¡Ay, espere que se los presento! Por favor El señor Jalito Valderrama La señora Dolores de Abril El señor Tito B. Diagonal No, no Yo les conozco muchísimo Porque yo recuerdo Cuántas veces Romualda La cocinera de los Diagonal Derramando una lágrima Cantaba aquello De que para un padre y una madre No hay alegría mayor Que ver a hacer a su hijo La primera comunidad Yo creo que Yo que siempre utilizo la ironía Hoy voy a ser muy sincero De verdad No me la creo Yo creo que don Juan Valderrama No es Fran Sinatra Ni falta que le hace Porque es uno de los artistas españoles Que tiene ahora la inmensa alegría De que este pueblo nuestro A veces tan olvidadizo Casi casi desagradecido Se multiplique en homenajes Porque él se lo merece Por artista Por espanolear Y por trabajador Fíjate que trabajó incluso El 18 de julio del 36 Que a partir de entonces Ya fue festivo A mí me parece Muy bien Muy bien Que esas peleas en broma Continúen Y ojalá que el mundo Se pelease en broma Y no en serio Que hicieran como Dolores Y como Juanito Que se pelearan en broma Pero no llegase la sangre al río Si su nombre huele a farmacia Es normal Porque él ha curado Y ella también Las heridas De muchos inmigrantes Y de mucha gente sencilla Que vivía situaciones difíciles Por eso Don Juan Valderrama Dolores Mi aplauso desde aquí Pues ya ven ustedes Hasta tiene el veleplácito Del señor Tito Mediago Anal Que es un hombre Que bueno Exactísimo Como se lo agradezco Las palabras que he dicho Muchas gracias Bueno ya ¿Qué tenemos para hoy Maribel? Digo Maribel Sol Sí señor Marigaldón Digo Tito ¿Cómo estás Marigaldón? Perdón Sí Nos vamos a publicidad Y después se lo cuento ¿Le parece? Ah perfecto Magnífico Sí Venga Ustedes eso Pues nos vamos a la publicidad Pero vuelvan Tienes que cobrar tú Claro Tienes que cobrar tú CC por Antarctica Films Argentina